La Comunidad Mulchenina La Comunidad Mulchenina Es realmente notable, estoy muy agradecida Porque en el momento no se sabe que va a pasar con los niños Pero el hecho de que se acuerde quiere decir que algo bueno quedó En tanto el alcalde Jorge Rivas dijo estar contento por el emotivo homenaje Hacia esta profesora y su familia Ya que a través de su vida laboral se entregó por entero a la educación En especial al área musical Ya que fue directora del coro de profesores de Mulchenna Creemos que ella ha hecho un trabajo a través de los años Y recordemos que jubiló con 42 años de servicio Y a través de su vida laboral Como actualmente también lo sigue haciendo Entregándose por entero En especial a la enseñanza, a la educación Y por supuesto su fuerte fue el área musical Directora de nuestro coro Un coro que dio mucho a nuestra comuna Que llevó las voces también de hombres y mujeres Más allá de las riberas de nuestros ríos Y de nuestra comuna en general En tanto el concejal Pedro Amigo Dijo que el hecho de reconocer a los ciudadanos Que han hecho un aporte para la comuna Lo enorgullece Más que contento Y por supuesto sabemos que Bajo este gobierno comunal Que ha dirigido nuestro alcalde Jorge Rivas Y también el consejo municipal Del cual componemos El hecho de reconocer a nuestra gente De decirle que han hecho un aporte importante Al quehacer de esta comuna De una u otra manera también nos enorgullece Y nos satisface Para el profesor Gregorio Barra Del Liceo Nuevo Mundo Quien participó con el coro de profesores de Mulchenna Dijo que es posible reactivar a este grupo de docentes Para revivir este coro Que por muchos años trabajó la profesora Cartes Yo creo que es posible reactivar el coro Y hay mucha gente nueva Por ejemplo hay baleas Hay diferentes actividades Y yo creo que es posible realizarlo Con un equipo de trabajo La noche del homenaje es realizada A través del departamento de cultura De la municipalidad de Mulchenna Y cada vez se entrega un reconocimiento A una persona o agrupación de la comuna Con la destacada labor que realizan En beneficio de la comunidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video